Hola, soy la doctora Brenda Tello. Hola, soy Rose Derma. Hola, soy Abril Sandoval. Hola, soy la doctora Adriana Reyes. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Orly Cheiris. Hola, hola, yo soy el doctor René Gucón. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Alejandra Ramos. Hola, soy la doctora Ana Valencia. Hola, yo soy la doctora Kenia Sáyago. Hola, gente bonita que cuida su piel. Yo soy la doctora Laide Peña. Acompáñanos en Dermatólogos, el podcast, la segunda temporada. Escucha Dermatólogos, el podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y no te pierdas en vivo por YouTube, Instagram y Facebook. Dermatólogos, el podcast. Es producido por Naos, desafiando el estatus quo de la belleza. André Pimpea. Dermatólogos, el podcast. Tiene que un informe. Y no te pierdas en vivo por YouTube, Instagram y Instagram y Instagram. Chau.